La micropigmentación ejercida por enfermeros en el ámbito sanitario es una técnica que se lleva realizando desde hace más de 20 años. Sin embargo, es ahora cuando la práctica ha alcanzado un auténtico boom. Está dirigido a cualquier persona que haya pasado un proceso de un cáncer de mama y haya tenido una mastectomía, tanto hombres como mujeres. Muchas veces el cáncer de mama parece que se habla mucho más de la mujer, que por supuesto tiene una importancia y una incidencia mucho más elevada que en los hombres. Pero no podemos olvidar también aquellos pacientes varones que han pasado por todo el proceso y realmente sienten que quieren cerrar el ciclo de la enfermedad haciéndose la micropigmentación. Y es que, aunque cualquier enfermero podría realizar esta técnica, la realidad es que se necesita una formación muy específica. Se hicieron unas jornadas informativas acerca de lo que es la micropigmentación mamaria y luego se hicieron talleres presenciales en los que se hablaba de todo el proceso de micropigmentación y se hacía práctica sobre piel sintética, con el dermógrafo y con los pigmentos que se utilizan habitualmente. Con motivo de dar a conocer esta técnica y la posibilidad de ejercerla en los hospitales públicos, se han realizado diferentes formaciones y talleres sobre micropigmentación mamaria. Para nosotros es lo más satisfactorio que hay, porque salen de la consulta, yo creo que de las pocas consultas, que salen contentísimas, agradecidísimas, con una sonrisa de oreja a oreja, la ha cambiado todo, han mejorado la autoestima, en el momento que se ven con la micropigmentación hecha, les cambia por completo la cara y ya te están abrazando, te están dando gracias, como es tan satisfactorio, pues yo les animo a que se apunten, que se intenten formar en esto. Además de la felicidad de las pacientes, también es importante que los sanitarios sepan de esta técnica, ya que de aquí a unos años la cobertura de esta técnica aumentará exponencialmente. Como al final se va a implantar lo que una enfermera ejerza en todos los hospitales públicos que tengan reconstrucción mamaria, vamos a necesitar de profesionales formados y hay que luchar por que salga gente interesada en esta modalidad nueva y tan bonita como es la micropigmentación.